hola qué tal amigos cómo están esperando que se encuentren bien verdad pues hoy estamos nuevamente haciendo otro vídeo más para nuestro canal que dios bendiga a cada uno de esos suscriptores y que están viendo este vídeo y a los que no están suscritos no olviden suscribirse a nuestro canal y darle la manita arriba y compartir nuestros vídeos también si les gustó ya que el día de hoy vamos a hacer un vídeo un vídeo se va a tratar sobre un atol de aquí de guatemala ya que vamos a hacer el atol de elote como pueden ver ya lo estamos desgranando como pueden observar lo podemos desgranar así a mano y también se nos es más fácil hacerlo con cuchillo y cuando vamos a hacer vamos a hacer un poquito con sal para los que no han tomado el atol de elote con sal o para los que no saben prepararnos pues lo vamos a hacer en sal y también lo vamos a hacer en azúcar ya que vamos a hacer de las dos clases ya miren ahora decir los ingredientes bueno amigos ya que ahorita ya estamos desgranando esto como ingredientes bueno ya todos sabemos es el elote verdad y hay que buscar un poco macizo para que así no salga el atol rico como también este ahorita vamos a hacer un poquito de sal que nos va lo vamos a hacer con habas verdad y con azúcar pues si no se le echaba solo el que quiere con chile pues se le va a echar un poco de chile seco y todo eso entonces este dos clases vamos a hacer el de azúcar no se le echa nada de habas y todo no solo azúcar y un poquito de canela y se toma y ya al igual que la sal o la sal igual se le echa canela pero ya con diferencia de que se le va a echar un poquito de habas así es que en breves momentos pues lo vamos a mostrar como es y como ya terminamos de desgranar este nuestro elote ahora lo vamos a moler ya que aquí pues bueno anteriormente o antiguamente la gente lo muele a piedras pero ahora ya existe lo que es el molino entonces ahora lo vamos a moler en esto en lo que salga aquí ve va a salir su leche y pues vamos a ir moliéndolo vamos a aquí también riega algo de leche del elote ya como el elote ustedes saben que tiene leche entonces va tenemos que poner un recipiente que pueda aguardar la leche y pues vamos a terminar de moler todo el elote como pueden ver y más adelante les vamos a seguir mostrando como se prepara para ya ponerlo al fuego bueno así como ya terminamos de moler nuestro tol vamos a tener que echar un poquito de agua para que nosotros lo podemos colar ahorita lo vamos a colar aquí ve y de esto nos va a salir un poco de leche ya que pues así mismo se hace lo que es de sal y de azúcar solo bueno así como ya terminamos de de moler entonces ahora ya lo vamos a colar como les así nos enseñan verdad pues ahorita vamos a hacer un poco lo que es de la sal que es mucho más espesa porque eso se toma con cuchara ahora lo que es del azúcar pues nada más se echan el vaso y se toma y ya verdad es un poquito más raro lo que se hace del azúcar ahora es de la sal tenemos que tratar la manera de sacarlo así espesa ya que a la hora de comer se come con cuchara como había dicho mineral y también el jugo que les dije que se dejaba en un recipiente pues este lo vamos a colar y lo vamos a agregar a ya sea al atol del azúcar o el de la sal no importa bueno pues aquí ya pusimos tres ollas ya que en esta olla ya puse yo las habas y ya se están cociendo ya que solo se le echa sal para echar en el en el de atol de sal ahora este nos va a servir para el atol de sal y este para el de azúcar y en unos momentos pues le vamos a mostrar como se cocina así es amigos aquí ya que aquí ya tenemos el atol colado ya que a este para el atol de sal como les había dicho esto quiere se tiene que sacar algo espeso entonces no le vamos a echar nada de agua solo el agua que nos sirvió para para colarlo y lo vamos a estar moviendo en una sola dirección supongamos que a la derecha a la derecha y si usted lo mueve para la izquierda para la izquierda ya que si uno cambia de o sea que si uno cambia de lado para para meñearlo verdad entonces es donde se corta y no sale la tola así bien ya no sale bien horrible entonces recuerden que siempre moverlo solo para un lado y le vamos a echar un poquito de sal le vamos a mejor lo vamos a hacer al rato y lo que vamos a tostar ahora es el chile el chile seco lo vamos a tostar para poder echarle encima cuando ya está el atol bueno amigos ahorita vamos a hacer lo que es el de azúcar ya que el de la sal ya lo está haciendo mi compañera Iris a este ya a este si tiene que tener agua poquito no mucho para que así salga normal y el mismo este movimiento que tiene que ser de un solo lado de otro lado no porque así se puede cortar verdad así es que así lo vamos moviendo hasta que hierva y no vaya unos 5 minutos que tiene que hervir y ya lo podemos sacar así es amigos y ya que se corta pues ya el sabor ya no es igual verdad mami ya no se cambia y no les va a salir no les va a salir así como el sabor que es entonces tienen que tener mucho cuidado de no cortarlo y así como el atol de sal como les había dicho que hay que tener un cálculo ni tan espeso porque igual se les va a quemar y ni tan ralo porque este tiene que ser normal así normalito y pues ahí les vamos a mostrar cuando ya va a estar hecho ya que aquí también ya tenemos el chile seco y pues ahí les vamos a mostrar bueno amigos pues aquí le vamos a echar así como el de azúcar solo una pizca de sal se le echa un poquitillo nada más porque a todos les resta verdad entonces ya este ahorita ya le vamos a echar la sal eso sí no mucho para ver cuánto hay que echarle pero ya se mueve si se le va a echar un poquito más ya que tiene que salir salado o no ni tan salado pues pero o sea que tiene que tener ese sabor y ya así es como se va a ir cociendo y a este entonces ya hasta que ya está cocido pues ya se le echa el azúcar pero por ahora no y también se le echa canela verdad sí 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 canela también qué y recuerden que tenemos que siempre cocinarlo a fuego lento y así es amigos y ya que ahorita ya tenemos todo ya está cocido ya está listo para comer y pues aquí ya tenemos las habas ya cocidas tenemos el chile que lo vamos a estar preparando también y tosamos dos elotes y los asamos y así es me va a mostrar cómo es la textura del atol de azúcar bueno aquí este este es el atol de este se come aquí este es el atol de salal ahora este ya se hizo más ralito porque ya es atol que se llama azúcar entonces esto lo vamos a servir en un vaso porque es más ralito verdad entonces ya esto este es el de con azúcar ahora sí vamos a servir esto es con sal como pueden ver es un poquito más espeso entonces las habas las colocamos aparte si las echamos aquí al gusto como ustedes quieren y también también si quieren pues el chile el chile seco pues se le echa encima así un poquito y este es lo que nosotros tomamos aquí en guatemala y el camarógrafo les va a acercar más va a acercar más a la cámara como es que se ve bueno así es amigos como ahorita vamos a probar este la verdad está rico así es la verdad que está bien rico igual el atol de azúcar así es amigos como vamos a disfrutar este pequeño atol ya que pues lo hemos hecho con mucho cariño con mucho amor verdad ya que estos son los atoles típicos de aquí de guatemala más más conocido como es elote secundiva verdad espero que les haya gustado lo que hicimos tal vez no están ustedes para disfrutarlo pero la verdad se ve delicioso y se saborea está muy rico y pues esperando que les haya gustado ya que el principal ingrediente es el amor verdad así es amigos así que también les quería informar que hoy el día de hoy no puedo estar ganido con nosotros ya que por asuntos personales él no pudo estar pero ahí tenemos a un amigo un compañero que nos está grabando y pues muchas gracias por ver el vídeo y aquí les dejamos con les dejamos con rocío que ella se va a despedir de ustedes hola amigos mi nombre es rocío espero que les haya gustado lo que hicimos hoy no olviden darle like gracias adiós hasta pronto saludo 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 Gracias.